Ahora me dio mucho gusto, por ejemplo, lo de el periodista que está preso, la Sánchez, me dio muchísimo gusto de que el dueño del Twitter hizo una encuesta, ¿no la tienes? O sea, ¿qué tiene que ver la Sánchez con nosotros? Pues nosotros de aquí dijimos que le ofrecíamos asilo y que estábamos con él. Bueno, incluso invitamos el 20 de noviembre a su papá, a sus hermanos, no, el 15 y el 16. Pues invitamos, ¿cómo no vamos a opinar de eso? No, más que en proceso no lo sacaron, no, ahí andan en otra cosa. ¿Saben qué sacaron en proceso? ¿Quieres que yo te diga? No, pon ayer, ¿cuándo fue ayer lo de un organismo internacional, también de estos que simulan, que están en la ONU, sí, ayer, la nota del proceso sobre para qué cambiar la reforma electoral, digo, la ley electoral? Sí, es una postura del organismo, ¿no? Sí, 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 pero en proceso. O sea, no, 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 todas esas son notas y la nota es la nota. Precisamente sobre otra de las publicaciones que se tuvo… No, 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 no. En el Corage, ¿qué hacen? Ayer, ¿quién es la mentira? Es esa, sí, pero yo la vi, no había visto esta. Ahí está el proceso. Esta, esta es la que vi. Es la misma. Igual que… Lo mismo. Lo mismo. Presidente, en información precisamente que trae también la revista, es la publicación que se hace en torno a estos informes que hace constantemente respecto de la influencia o del impacto que tienen grupos criminales en el país, más allá de lo que dice el informe. Ellos mencionan que tienen presencia en el 70 por ciento de territorio mexicano, los grupos criminales. Más allá del informe, lo que yo quiero preguntarle es si estos informes se los da a conocer directamente al gobierno de México para que tengan conocimiento o cuestionen también en conjunto. Y también preguntarle si se hace en esta revisión que hace el propio gobierno mexicano, independientemente de lo que se tenga en Estados Unidos, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes tienen en torno a la influencia de estos grupos criminales en el país? ¿Qué alcance han encontrado que tienen, si se habla de un porcentaje o si rechazan precisamente lo que se tiene en cuanto al informe de Estados Unidos? Sí, están muy desinformados. En una ocasión hasta el secretario de la Defensa de Estados Unidos declaró exactamente lo mismo, de que el 70 por ciento del territorio de México, no 70, creo que 80, estaba dominado por las mafias. Entonces, ¿qué hacer antes? Pues es desinformación o mala fe. Entonces, todo eso pues lo reproduce el reforma y el proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es serio. ¿En porcentajes ustedes no han encontrado la presencia? No, nosotros ni siquiera tratamos el tema, o sea, es de caricatura. Los informes de la… Sí, y lo que informan ustedes. Lo que mencionan también. O sea, es lamentable completamente, o sea, es una distorsión generalizada. O sea, no hay apego a la verdad, o sea, no hay ética. Por eso le preguntaba, ellos lo que mencionan es que sin una cooperación, lo que mencionan en este informe de estas agencias extranjeras a las que usted también se ha referido ya en esta semana, es que sin una cooperación de México para detener el tráfico de drogas es complicado detener el consumo en su país. Pero también lo que yo le quiero preguntar es, en México se maneja una estrategia, la estrategia de atender las causas. Si Estados Unidos no tiene una estrategia parecida o similar, ¿podría fracasar este intento de que tanto allá se detenga el consumo y, por ejemplo, la venta de armas para que entren a México? Nosotros no vamos a fracasar, ni vamos a fracasar. No, me refiero a que si en Estados Unidos no tienen una estrategia parecida. Ah, eso es un asunto de ellos. Nosotros no opinamos, no somos injerencistas. Pero al final de cuentas su estrategia impacta en lo que sucede en nuestro país, ¿cómo consideran que ellos atienden el problema? Pues sí, si se actúa como antes, que se metían ellos a decidir sobre asuntos de México y se les permitía, pero ahora ya no es así. ¿Cómo observan ustedes que atiende Estados Unidos este problema de consumo de drogas? No, no, no tenemos, ese es su asunto de ellos y tenemos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, muy buena relación. Y también los conservadores de México y los especialistas internacionalistas de altos vuelos mexicanos siempre han apostado a que nos peleemos con el gobierno de Estados Unidos. Y pues no van a lograr su propósito, porque nosotros tenemos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y el presidente Biden ha sido muy respetuoso, lo fue el presidente Trump y pues no les gusta a los conservadores y a todos los que se formaron durante el periodo neoliberal, pero ya qué puedo hacer yo por ellos. O sea, además no entienden razones, no son capaces de rectificar, apuestan a la autocomplacencia. Ya lo dije una vez, si la realidad no es, dicen, como yo quiero, que se vaya por un tubo la realidad. Gracias, presidente.